Hay un jugador que esto no es una información que me ha llegado directamente de alianza, es una información que me ha llegado de una manera externa, ¿OK? Tampoco voy a decir tantas cosas porque lo estaría quemando a la persona que me dio la información. Ustedes saben que hay un campeón a que hace un campeón reciente hace una semana un jugador peruano seleccionado nacional ha salido campeón. Un jugador peruano que que ha salido campeón hace un hace una semana, sí, es una semana salió campeón. Que viene que viene jugando con la selección peruana desde rumbo a Alemania 2006 y que esta será pues su seis, diez, catorce, dieciocho, su quinta eliminatoria. Y un jugador que un jugador que en Argentina su DT lo ninguneó porque no lo ponía. Y estamos hablando de un jugador que se llama y tú ya sabes quién es mi re, tampoco te voy a, tampoco te voy a meter tanto humo, ¿no? Es Paolo Guerrero, Paolo Guerrero González, el hijo de Doña Peta. ¿Qué pasa con Paolo Guerrero? Mira. A mí me llegó una información, como te vuelvo a repetir, no es una información de adentro del club, sino es una información de alguien ha llegado a... Sí, de alguien ha llegado al a... De alguien ha llegado al entorno de Paolo Guerrero. Y es que me llegó la información el día sábado de que una persona había, habría hablado con un... Estaba hablando con alguien muy cercano al entorno familiar de... Es más, muy cercano, no. Perteneciente al entorno familiar de Paolo Guerrero. Y que cuando le preguntaron el día sábado sobre... Sobre, bueno, como estaba, por el tema de la final y demás, contestaron que bien, que tal, y que esta persona contó, comentó lo siguiente. Sí, todo bien, no, y bueno, para el próximo año... Para el próximo año, bueno, Alianza Lima ya se ha puesto en contacto con con Paolo, se han puesto en contacto con su representante, y nada, lo más seguro, ya, te estoy citando literalmente, y nada, lo más seguro es que Paolo Guerrero se quiera, quiera vestir de de blanque azul para retirarse, es lo más seguro, es lo más seguro que termine sucediendo. Esto me llegó a mí el día sábado, la gente que estaba aquí en el directo el día sábado, éramos, ¿cuántos? Éramos como 500 personas aproximadamente, en ese directo, yo les decía, uy, no salen la pepita que me acaba de llegar, ¿se acuerdan? La última, bueno, yo esta información se la se la pasé a mi tío Sergueto, que le mando un abrazo, mi tío Sergueto la tuiteó, y la tuiteó como a su manera, ¿no? A su manera la tuiteó, la tuiteó a su manera. Y nada, la información que yo tengo, o la que manejo, que es la que te acabo de decir, es que Alianza Lima ya 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 se ha contactado con con el representante del jugador. Ahora, que se pongan en contacto no significa que vaya a llegar Alianza, son dos cosas diferentes, ¿no? Porque si somos un poco si nos ceñimos a lo que Paolo Guerrero dijo en su momento, cuando lo entrevistaron, cuando él estaba yendo creo que para jugar el partido de Corea, o no recuerdo, Corea y Japón creo que fue, Paolo Guerrero dice, no, no, cuando él llegó a Racing, no, no, que, que pucha, que, que, que yo vengo, yo vengo de jugar en un torneo competitivo, yo, yo vengo de jugar en un torneo competitivo, yo no soy de, de los que no ven, como dando a entender que no fue a la Liga 1 porque no tenía nivel. Y bueno, si, si, que, si nos basamos en lo que dijo aquella vez, si nos queremos basar en aquella vez lo que dijo, pues tenemos que decir que ya, ahora ganando la Copa Sudamericana y teniendo en cuenta que la Copa Sudamericana ya no solamente te da la re Copa Sudamericana para disputarla contra el que gane la Copa Libertadores este año, que puede ser o Fluminense o Boca Juniors, sino que también creo que lo, lo dan a, a, creo que también clasifica a la Copa Mundial de Clubes. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo no sé si Paolo quisiera volver, o sea, dejaría eso para venir a Alianza, eso no lo sé. Lo cierto es que esta persona que pertenece al entorno familiar de Paolo Herrero, mencionó que Alianza Lima se había puesto en contacto con él, ya la, ya se habían hablado. Entonces, eso, eso es lo que yo te quería comentar. Así que, ¿qué te puedo decir, mi rey? Tú, tú espera, tranquilo, yo no te estoy diciendo de que, de que ya Paolo viene el próximo año, ya está, dale la 99 como su ídolo, el fenómeno. No, 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 yo no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que una persona del, de, del círculo familiar de, de, de Paolo mencionó que ya se habían puesto en contacto con, con él y que el representante ya estaba hablando con el club. Eso fue lo que me, me comentaron el día sábado. Así que, eso es, mi rey, ahí queda, déjate ahí, déjalo ahí. ¿Vendrá? ¿No vendrá? No lo sé. ¿Se cerrará? ¿No se cerrará? No lo sé. Pero yo me quedo pensando en lo que conlleva el postítulo del, del LDU, que es jugar la Copa Sudamericana, que es clasificación directa de Libertadores con el LDU, que es también, creo que si mal no recuerdo, jugar mundial de clubes, ahora el, el campeón de la Sudamericana juega eso. Así que, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo terminará esto. Yo no sé tú qué pensarás. ¿Crees que, que esto es, que llega o no llega? Lo que sí te puedo decir que humo no es, porque te, te lo puedo asegurar que es una, es una, es una información de una muy buena fuente. Si lo quieres decir de cierta manera más coloquial, fue en una reunión de viejas glorias, para que tengas una idea. ¿Ok? Así que, ¿será o no será? ¿Paolito llegará o no llegará a Alianza Lima? Yo te leo en los comentarios, tú eres libre de colocar lo que tú quieras colocar, tú eres libre de decir lo que tú quieras decir, si es que crees de que va a llegar o no va a llegar a Alianza Lima. Va a depender netamente y exclusivamente de ti, si es que tú quieres o no quieres que llegue Paolito Guerrero a Alianza Lima a la victoria.